hola amigos bienvenidos nuevamente al canal el día de hoy quiero compartir con ustedes un proyecto que estamos haciendo en el patio así que quédense viendo el vídeo hasta el final recuerden verlo todo completo porque se me ayuda muchísimo y regalarme un like así que vamos para ya como ven estamos en el patio haciendo un espacio porque nos ha llegado esta caja que estábamos esperando de la compañía relax time tiempo de relajación y esto lo que contiene es un spa inflable cuadrado para 4 a 6 personas entonces lo queremos armar en esta área que la verdad no se necesita mucho espacio puede ser para patios pequeños también no necesitas herramientas especiales ni nada trae todo y en 10 minutos la tendrás armada viene todo incluido en una bolsita muy cómoda solo la tienes que desenrollar y pones todas las mangueritas las válvulas que tengas que poner para que quede todo sellado en realidad no requiere de instalación profesional tú lo puedes hacer tú mismo en casa muy fácil porque viene casi todo armado esto trae como cuatro patitas que ahí es donde está el control integrado lo vas a parar y esa parte del control y tú la pones para el lado que tú quieras pero nosotros la vamos a poner para el lado de la pared y ya lo conectas a la luz lo abres un poquitito para que le ayudes a darle espacio y ya lo pones con el control integrado ahí tiene un botoncito que lo vas a poner a inflar y esto se infla súper rápido ya en cuatro minutos ya estaba completamente inflado y ya después solamente tienes que quitarle la manguerita que habías puesto al principio que estás para ayudarla a inflar y a desinflar y le vas a poner ya los sellitos o las tapas para que mantenga el aire todo el tiempo ahí y no se vaya a salir para estar seguros de que está en el nivel correcto de aire eso trae un barómetro y tiene que estar en la zona verde el jacuzzi tiene unas manillas a cada lado por si tú quieres moverlo antes de poner el agua el material en el que está hecho es de pvc un polivinilo duradero tiene marcados dos niveles del agua el máximo y el mínimo de agua en el fondo del jacuzzi tiene en las esquinas cuatro sillitas acolchonadas que ahora más adelante cuando tenga agua se verá mejor ya sólo queda ponerle los dos filtros que trae que esto es para que el jacuzzi esté más limpio miren amigos les muestro relax time pero estamos sorprendidos porque nosotros tuvimos hace mucho tiempo un jacuzzi una piscina allá en orlando y era un trabajo para armar eso para desarmarlo increíble esto se quedó aterrado viendo esto ya viene armado amigos es sino ponerle todos los sellitos para que no se van a salir del agua conectarlo a la luz prenderlo en cuanto se infló en cuatro minutos máximo si trae y trae su barómetro para chequear que ya esté bien inflado y sabes que me gustó que sirve por ejemplo para un patio pequeño no ocupa tanto espacio pero de todas maneras eso está más chévere muy muy bueno mira aquí para poner la bebida y entonces ahorita porque está muy caliente en miami no queremos calentarla mucho de aquí puedes controlar para que prenda pues las burbujas y también la temperatura y se demora de una hora a una hora y media en llenarse dependiendo de la presión de tu manguera este se demoró una hora aquí se puede apreciar un poquitito mejor las sillitas que tiene en las esquinas acolchonadas dice que es para seis personas pero creo que cómodamente para cuatro también trae un soporte de plástico que esto en realidad es para poner las bebidas me hubiese gustado que hubiera traído más para los invitados o para más personas pero me encanta que trae este control integrado para la temperatura las flechitas para subir y bajar por si tú lo quieres más calientita o menos lo puedes controlar desde aquí en el otro lado está el botón del filtro el de las burbujas y el de calentador la temperatura máxima es de 104 grados fahrenheit que son unos 40 grados centígrados tiene un sistema de masaje con 130 chorros de burbujas todos están alrededor en el perímetro del piso por último trae también como un tapetito para que tú no entres como suciedad de limpiar los pies antes de meterte al jacuzzi y estoy súper ansiosa por probar esto que ofrece muchos beneficios de salud para serles sincera me he metido casi todos los días amigos porque no solamente es relajante sino que es una terapia muscular como todos saben el jacuzzi con agua termal y burbujas tiene muchísimos beneficios porque en la vida caliente y las burbujas le proporcionan al cuerpo un masaje mediante el cual se estimulan la circulación sanguínea los huesos la artritis los músculos es bueno para el estrés para relajarse y por qué no decirlo también para uno divertirse tomarse con su pareja una copita o si no ya para tener un tiempo social en familia o con amigos creo que es una diversión muy rica muy sana que puedes obtener yo aquí les voy a dejar un código de descuento porque de verdad que esto está fabuloso el código de descuento es súper fácil sandy05 recuerden sandy05 yo le dejo acá abajo en la cajita descripción el enlace directo para que vayas y visite la página porque creo que es un jacuzzi moderno que lo pueden tener en cualquier rinconcito en su patio en un área que puedas tú sentarte a relajarte a charlar incluso uno solo puede también relajarse sentir esas burbujas servir la relajación muscular la circulación sanguínea yo invité a mi mamá porque eso es muy beneficioso para ella mi mamá sufre la presión y hacer esto diariamente por 15 minutos estar ahí es súper saludable cuando ya termine de usar el jacuzzi o el spa esto tiene una cobertura termal tiene por la parte de abajo como si fuera un aluminio que no permite que se salga tanto en lo calientito del agua y aparte lo protege de suciedades de árboles o de plantas que no le caigan dentro del jacuzzi alrededor del jacuzzi en cada lado tiene dos correas con unos seguros para evitar que la cobertura se levante y también para seguridad para los niños además están teniendo ahora mismo una preventa así que si tú lo ordenas te costaría cuatrocientos sesenta porque en realidad cuesta quinientos cuarenta y nueve dólares te estarías ahorrando ochenta y nueve dólares amigos y sabe que es lo lo chévere de eso es que lo puedes desarmar fácil y tiene trae una una bolsa grande que se lo puede uno llevar si vas a ir de campamento o si vas a ir a una casa de campo no se puede uno llevarse lo que para mí muy importante que necesitábamos dos de estas para el vinito por último quiero enseñarles el jacuzzi en la noche y conseguí en amazon estas lucecitas así de colores bien lindas que puedes tirar ahí y se ve súper lindo vean amigos si lo quieren hacer más moderno más romántico o para una fiesta o algo mira esas lucecitas son perfectas bueno amigos vamos a seguir disfrutando de nuestro jacuzzi espero que te haya gustado esta idea y que puedas ir a visitar la página de todas maneras acá abajito les dejamos toda la información de relax time así que bendiciones a todos y nos vemos en un siguiente vídeo chao chau